Jorge Ebro, bienvenido, bienvenido, bienvenidos todos aquí a El Vikingo y Ebro Podcast. Vaya programa, se nos está acabando la semana, ¿no? Jorgito Ebro, se nos está acabando la semana. Hay novedades de Canelo, hay novedades de Germonta y Pitbull. Tenemos aquí a Joel Romero que pelea en las próximas semanas, en el mes de junio. Perdón. En Chicago. Y vaya programón hoy, Jorgito Ebro, tranquilo, la tormenta está tranquila, está la tormenta tranquila en calma, porque lo que viene la semana que viene es coquito con mortadella, Jorge Ebro. Bueno, la semana gloriosa, como digo yo, la semana gloriosa. Comenzando, fíjate, son leyendas. Comenzando con Guillermo Rigondeado, terminando con Floyd Neweber. ¿En serio, Rigondeado? Leyenda, leyenda, leyenda. Claro, doble campeón olímpico, doble campeón mundial profesional y nada. Después tenemos el sábado varias peleas de boxeo espectaculares, varias peleas de boxeo. Yo creo que la pelea de Teófimo está bien interesante, Eduardo, por la forma en que Teófimo se ha conducido en redes sociales, apenas dando entrevistas, hablando con gente de Torran. Están hasta un poco preocupados con Teófimo, pero bueno, también la pelea de Munguía, es una buena pelea, al menos una pelea superior a lo que hemos visto de Munguía en los últimos tiempos. De Ligianchenko es un buen rival, así que vamos a estar pendientes. Y, por supuesto, la UPC, el regreso de Amanda Núñez, la pelea de Oliveira contra Dariush. Y después, bueno, es un divertimento, es una pelea que vamos a ir, nos toca cubrirla porque nos dejaron aquí cerca en la casa y nos mandaron a hacerlo. Es la pelea de Munguía contra el nieto del don de Teflón, de Teflón don, John Gotti. Así que no es el nieto, es el nieto, es el nieto, porque el hijo fue el que estuvo preso. Hay un documental de Gotti que habla del hijo de cómo se va de los federales, la historia, los juicios, que termina cumpliendo una parte, después sale, le tira a otro juicio, pero ya al final sale absuelto y parece que no hay problema con el hombre, pero es el nieto, entonces, que era peleador de MMA, ¿no? Trató, trató, no sé de algunos intentos, pero nada de otro mundo. Viviendo, capitalizando el apellido, tú sabes, capitalizando el apellido, hasta dónde va, quise buscar un billetito, no sé cuánto se va a buscar, pero me imagino que algo se va a buscar. Bueno, señoras y señores, denle like al video, suscríbanse, gracias a todos por estar aquí, recuerden escucharnos el podcast El Vikingo y Ebro, en plataforma de audio siempre nos van a encontrar el podcast, busquen Spotify, Apple, Google, iHeart, Evox, donde quiera que haya un podcast, ahí no se encuentra. Ya vamos a hablar de Canelo, que por cierto, Ebro, incidental, lo que hablamos en el programa de ayer, miércoles, hoy jueves, lo de Ryan García y Oscar sigue agudizándose. Ryan respondió, antes que nosotros hablamos de eso, no había, Ryan no había respondido, pero Ryan como que desmintió públicamente a Oscar porque Oscar había dicho que iban a buscar a Pacquiao y Ryan lo desmintió en redes sociales, Ebro. Es una, es un, a ver, tú sabes lo que buscar a Pacquiao ahora, buscar a Pacquiao ahora, el hombre está retirado, el hombre está en otras cosas, hubiera sido un fracaso, o sea, yo no creo, por dinero cualquier cosa es posible, por dinero cualquier cosa puede suceder, pero a mí, en lo personal, me hubiera dejado un sabor muy malo de boca, que hubiese anunciado una pelea de Pacquiao contra Ryan García. No tiene ningún sentido, no tiene nada que hacer, Pacquiao que se mantenga retirado, si quiere que haga exhibiciones como Mayweb, busque su plata, pero ya, ya esa es otra historia. Totalmente, denle like y ya nos vamos a meter en eso, en lo de Canelo hay una propuesta y estamos esperando poder hablar con Sanson Lekwitz, habló con Izquierdazo, de eso vamos a hablar, me imagino que no va a empezar a hablar hasta que no haya una respuesta de si sí o si no, que redes sociales se están dando. A ver, Ebro, el entrenador de Gerbonta, Calvin Smith, ¿no? Calvin Ford. Calvin Ford. ¿Smith? Calvin Ford. No, no, Calvin Ford. Calvin Ford, que ha estado hablando en los últimos días, porque Gerbonta evidentemente está en prisión domiciliaria, ha estado hablando de que Heaney no le aguanta, de que él pensaba incluso que Ryan García le gana a Rolly Romero, fíjate todo lo que estaba hablando. Y una de las cosas que dijo es que no le molesta una revancha de Gerbonta con el Pitbull y que incluso la visualiza de todos los rivales, desde que Gerbonta es Gerbonta a Ebro. El único que ha aguantado, de verdad, a Gerbonta ha sido el Pitbull y Sal Cruz. ¿Será que esta es la próxima pelea de Gerbonta del Tank y el Pitbull se volvió a ganar la lotería a Ebro? Bueno, a mí me parece incluso, yo hago una analogía a la pelea del Chino-Mayana con Floyd Mayweather. El Chino-Mayana, con todo respeto a los hermanos argentinos, pierde la primera pelea, pero la pierde, si se quiere, de una forma gallarda. La pierde de una forma donde tú comparabas lo que habían hecho los otros rivales contra Mayweather y lo que hizo Maydana en esa pelea contra Mayweather, y tú decías, caramba, le exigió, lo llevó. Yo no digo que lo llevó al límite, pero lo llevó a un límite más allá de la frontera en que otros lo habían llevado. En fin, Maydana lució bien en la derrota cerrada contra Floyd Mayweather. Eso lo que hace es que la gente, acostumbrada a ver a Mayweather ganar tan holgadamente y tan cómodamente, pues comenzó a aclamar por la revancha. Mayweather dio un filón comercial aquí y dio la posibilidad de ganar nuevamente. Y dijo, ok, vamos a la revancha. Y Mayweather gana fácilmente, hay que decirlo así, en la segunda pelea entre él y el Chino-Mayana. Yo creo que esto es algo que puede pasar siempre y cuando se venda esta parte de la pelea. La parte es que People Cruz le exigió a Gervonta Davis, como nadie le ha exigido, que People Cruz terminó en pie, como pocos han terminado en pie contra Gervonta Davis, que People Cruz conectó buenos golpes, fue activo, presionó, y de alguna forma Gervonta no estuvo cómodo encima del ring. Ahora, se habla que Gervonta no tenía una mano, que Gervonta estaba lesionado, todo eso es parte de la historia. Por ahí hay gente que me dice, bro, ¿pero qué dices? ¿El People le ganó a Gervonta? Yo digo, no, no le ganó a Gervonta. Yo estoy de acuerdo ahí. Miren la pelea con calma, no le ganó a Gervonta. Y es cierto que People apenas tira la mano derecha, es cierto. Perdón. Gervonta. Gervonta. Pero eso no le resta para nada, que People aproveche un momento, un momento donde él no era el que estaba elegido, el elegido era Rolando Romero. Rolando Romero tiene problemas de acusación, de acoso sexual, pero afortunadamente él logra vencer estos cargos y enfrenta después a Gervonta. Todos recordamos la pelea y el knockado de Gervonta. Pero People es el clásico oportunista, lo dio en buena onda. El hombre que aprovecha la oportunidad, le dijeron con pocas semanas, ¿quiere? Dijo, sí, quiero. Por eso digo, cuando ellos, cuando se quiere, se puede. Porque People es parte de la casa. People es parte de PBC. People no, o sea, con People y con Shang-Yvon, que es su manager, no hay que negociar tanto. Y hay que recordar que Shang-Yvon es el manager en representación de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, por promotion. Yo creo que esta es una pelea que tiene mucho sentido, porque de todos los que, asumiendo, asumiendo que hay un camino ya en Top Run, y es el camino donde Shakur Stevenson va a enfrentar a David Haney, es un camino. Ahora hay que ver después qué pasa con Haney y esta es otra historia. Pero ahora mismo Gervonta no tiene un oponente, pudiera tenerlo, pero en PBC yo no creo que tenga un oponente soberbio más allá de Isaac Cruz. Es una pelea que puede perfectamente darse. Ahora, todos sabemos que son, si no me equivoco, 90 días de prisión nobiciliaria. Son tres meses. Gervonta no estaría peleando, Eduardo, te diría yo. A ver, él comenzó a cumplir la condena. En mayo, en mayo, en mayo, en septiembre, diría yo, en septiembre, diría yo que volveríamos a ver a... Y cuidado, ¿no? Porque sería el mes de mayo, el mes de junio, el mes de agosto, tal vez octubre o noviembre, Ebro. Por ahí. Porque tendría que entrenar, ¿no? Tendría que al menos dos meses entrenar. Bueno, por otra cosa, él está en casa del entrenador. Yo creo que ahí se le pueden crearse las condiciones, en fin. Se habrá Dios, pero... Puede que haya un gimnasio, no lo sabemos. En casa de Calvin Ford puede que haya un gimnasio. Esa parte no la sabemos. Pero definitivamente, definitivamente, yo creo que Gervonta va a pelear en la segunda mitad del año. Y yo no sé, Pitbull, cuál es el plan del equipo. Porque, por supuesto, si ahora le dicen a Pitbull, oye, lo que viene es la revancha con Gervonta. Y en la revancha con Gervonta vas a ganar tal cantidad de dinero, tal plata, tal bolsa. Es muy probable que Gervonta le dice, bueno, aquí te espero. Y entonces Pitbull haga como una especie de bigol. Que bigol ha desechado cualquier tipo de pelea, es la realidad, para enfrentarse a Canelo Álvarez. Y puede ser que Pitbull diga, yo no voy a pelear con más nadie, en espera de esta pelea que me han prometido contra Gervonta de Eddias. Eso para mí tiene una trampa, porque digo, nada está escrito en piedra. Las promesas en el boxeo muchas veces no se cumplen. Y Pitbull, lo decíamos ayer, hace demasiado tiempo que no pelea. Desde la pelea contra el subdito, hace tiempo que no pelea. Yo creo que Pitbull es muy joven para tal inactividad. Pitbull no es un boxeador veterano que pelea dos veces al año. Yo siento que, en ese sentido, el equipo de Pitbull está fallando. Me parece a mí. Y yo te decía, Eduardo, yo te decía, yo creo que todavía no se ha anunciado el undercard de la pelea de Crawford y Spence. Yo me imagino, yo me imagino que PBC y Al Heimond van a poner al menos dos o tres peleas interesantes en el undercard. Porque es una pelea, una carretera muy importante. Muy importante. Y así como pusieron a Benavides, perdón, a Benavides no, a Morel, de Coestelar, de la pelea de Rayan García y el Bonta Davis, yo creo que ellos, si quieren un futuro showdown, un futuro combate entre Pitbull Cruz y el Bonta, este es el momento perfecto para Pitbull Cruz. Este es el momento. En una cartelera grande, claro, está en una cartelera grande, una cartelera que va a tener mucha promoción, una cartelera que evidentemente va a sacar al número uno, libra por libra, al menos eso pensamos, mucha gente. Pero a mí lo que me llama la atención, antes de hablar de Canelo en la propuesta de Sanson Lechowitz, a mí lo que me llama la atención es que Pitbull no haya peleado, Ebro. Pitbull no ha peleado en este 23. Yo te digo. Y Pitbull tiene que ser protagonista en peso ligero. Isaac Pitbull Cruz es muy bueno, es muy relevante para no estar peleando, Ebro. Yo creo que el 29 de julio es la fecha de preocupación. Si el 29 de julio, cuando veamos el undercard, no vemos el nombre de Isaac Cruz, ahí sí decimos, aquí está pasando algo y no es bueno. Y no es bueno, porque una de las cosas que tenía Sean Gibbon son los conectos, los contactos, para poner a Isaac Cruz. Bueno, ¿quién era Isaac Cruz antes de la pelea contra el Bonta Davis? Un muchacho talentoso, pero como parte de un montón de muchachos talentosos. Evidentemente, a Pitbull, que venía haciendo bien las cosas, pero que eran desconocidos, prácticamente se le escoge para pelear contra el Bonta, por alguna razón. Y él aprovecha ese momento y después de el Bonta, la historia es diferente. De hecho, él estuvo de co-estelar de la pelea de Spence y Ugas, lo que te dice mucho de la relevancia que venía adquiriendo Isaac Cruz. Y ahí acabó con Yurioqui Jamboa. Pero, de ser co-estelar de una de las grandes veladas del pasado año, a después hacer de nuevamente una pelea importante contra el surdito, se ha perdido Isaac Cruz. Se ha perdido y no sabemos qué es lo que está pasando. Vuelvo y repito, 29 de julio es la fecha a mirar. Si él aparece ahí, me parece que todavía estamos a tiempo de ver la pelea contra Gervonta Davis. Si Isaac no es parte de la velada de Crawford y Spence, algo malo tiene que estar pasando ahí, algo preocupante tiene que estar pasando. Pero esperemos que, esperemos que aparezca Isaac Cruz esa noche. Totalmente. Sigan dándole like al video, sumándose, señoras y señores. Estamos de verdad, Ebro, en una semana, como digo, tranquilos para meternos después de la próxima semana en boxeo UFC. Vamos a hacer programas especiales de casi una hora y media durante toda la semana como hicimos en la fecha de Canelo y que la gente respondió también y que nos gustó definitivamente. Eso es lo que queremos hacer y lo queremos hacer con todos ustedes, señoras y señores. Sigan sumándose aquí a nuestro programa. A ver, antes de hablar de nuestra gente de Alfa Medical Research y del Real Café, a ver, Jorge Ebro. Primero, la noticia y después las posibilidades. Pero vamos a hablar sobre la base de lo que se manejó. Hay un medio en México que se llama Izquierdazo de boxeo y estaba reportando Izquierdazo con palabras de Samson Lecovitz, manejador, promotor, promotor del que está arriba de ti, de David Benavides, que le habían mandado una propuesta al Canelo Álvarez. Fíjate, redes sociales en Twitter respondió Edith Reynoso y dijo a mí no me han mandado nada, dejen de estar hablando, no hemos recibido nada. Y a ese tweet responde Samson Lecovitz con una copia en papel de lo que hay. Te lo mandamos por email, dame otro email y te lo mandamos. Perdón. Y te lo mandamos. Ebro, esta pelea, es decir, es válido lo que está haciendo Samson, le va a tener que hacer caso. Vamos a hablar primero del hecho para tener dos buenos segmentos y después de la pelea en sí lo que significaría. Es válido esto, Ebro, podemos ilusionarnos, puede cambiar la hoja de ruta del Canelo. Aquí hay algo que está pasando y yo estaba leyendo un trabajo sobre Kevin Aiole de Tyson Fury y él decía a Tyson Fury, oye, tú eres muy bueno, tú eres un caballo, tú eres de lo mejor que hay, pero estás cometiendo un error muy grave y es que tú estás negociando todo en redes sociales, tú estás retando a fulano, le estás poniendo un deadline a aquel, le estás poniendo condiciones al otro y todo lo estás haciendo públicamente, eso está mal, tú no puedes negociar en redes sociales, tú no puedes avivar las interioridades de un negocio delante de millones de fanáticos. Lo que pasó básicamente es que Samson Leco dice le hicimos una oferta muy lucrativa a Canelo, muy lucrativa y Reynoso respondió diciendo no hemos recibido nada. Samson le dice recuerda la famosa foto donde ellos se reúnen allá en la pelea de Canelo que todo el mundo comenzó a especular, especular, especular y lo que dice Samson es que en esa reunión le dijo yo te voy a enviar una oferta de pelea y que Reynoso dijo ok, mándame la oferta, más nada que eso, yo te voy a mandar una oferta y Samson dice que incluso y pone la hora exacta 4 y 45 de la tarde en que le mandó la oferta y le dice básicamente porque cuando le preguntan a Reynoso hoy ha pasado algo con el equipo de Benavides y Reynoso dice no, no hemos recibido nada. Hace una carta abierta Samson y dice como tú has decidido públicamente y aquí es donde entró con la Fury como tú has decidido públicamente hacer parte de un negocio yo tengo que recordarte que hay algunas cosas inexactas si hubo una oferta si hubo una oferta lucrativa tú debes tenerla encima de ti por favor si no te llegó el correo mándame un correo que funciona de negocio de negocio para mandar aquí tengo la pantalla vamos a ver si me sale un momentico Ebro a ver si la podemos poner aquí un momentico vamos a ver ahí a ver Ebro vamos a ver si aquí la podemos poner ahí se ve ¿no? más o menos dice ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas y hasta ofertas hacen hasta ofertas hacen esto es lo que dice Edi Reynoso por ahora los tres promotores que lideran el negocio fíjate son Mashroom pibicitos dejo fuera Golden Boy Promotions Ebro por cierto fíjate y ninguno me ha mandado ninguna oferta para pelear en septiembre y sigo hacia abajo mira que bien nos salió esto Ebro hay veces que las butacas de la Coliseo aprenden más y responde Samson dice mostrando un email mayo 29 ayer fue 31 es decir de dos días antes mostrando un email from Samson Lecovitz proposa Álvarez versus Benavides y ahí es donde dice lo demanda me otro otra dirección de email de correo y te vamos a enviar eso es lo que hubo en el día de ayer Ebro antes de hablar per se lo que significaría significaría este combate antes de ver aquí a Joel Romero en exclusiva que pelea este mes será que se está negociando Ebro que Canelo tendrá porque no es lo que quiero yo no digo que Canelo le esté huyendo a Benavides ni mucho menos nunca nunca se ha dicho aquí ni que le tiene miedo pero no quiere pelear con Benavides yo creo que eso lo tenemos claro no se está negociando nada no o sea mandame una o sea exactamente lo que yo entiendo es que Leco Wiss le dice te voy a mandar una propuesta te voy a mandar y Reynoso dice mándamela eso no es negociar negociar es sentarse y ver términos y ver ya otros yo te voy a mandar una propuesta propuesta lo que dice la palabra sin que Reynoso sea o sea Reynoso en ningún momento le dijo ok mándame la propuesta porque vamos a aceptarla no vamos a aceptarla vamos a negociar eso es ya otro paso y probablemente en un mundo donde todo el mundo hace propuestas pero ninguna va a ninguna parte él pensó que Samson estaba o jugando o no estaba en serio o la propuesta una propuesta esta que que no vale la pena ni siquiera leerla porque esto pasa mucho en el día de hoy o tal vez un golpe de efecto para decir que oye le mandé una propuesta al canelo pero no la rechazó no la quiere sin mandarla sin mandarla sin mandarla o mandándola o mandándola pero es una propuesta porque aparte por eso es que hay un adjetivo aquí que es muy importante y es el adjetivo lucrativa lucrativa por supuesto que Samson no va a decir cuán lucrativa es esta propuesta porque ya sería demasiado lucrativa significa nada más y nada menos cuántos millones va a ganar canelo en la pelea con Benavides yo imagino fíjate Eduardo porque al final Samson no es el que tiene el billete el billete lo tiene Showtime así sencillo porque esta es una negociación compleja esta negociación implica que canelo deje a Eddie Herm a un lado que me han dicho que canelo y Eddie Herm son uña y carne ahora y que negocie nuevamente con todo ese equipo negociador de PVC con el cual él hizo la pelea de Kederplan una propuesta lucrativa involucraría los recursos de PVC y los recursos de Espinosa de Showtime porque no hay otra forma de que haya una propuesta lucrativa al canelo sin que estos dos estén involucrados después se verá quién lo transmite si Dazón tiene algún tipo de como digo yo de millaja en el pastel de huesos en todo esto porque esto fue lo que fue Dazón en la pelea de Reyes García y de Ponta fue un segundón en todo esto entonces yo siento que una propuesta lucrativa para Canelo tiene que empezar en 40 millones en 40 millones no menos que eso dicho esto cuesta mucho trabajo creer que Reynoso no contemple una propuesta lucrativa de mínimo 40 millones y que no y que lo niegue públicamente si él recibió la propuesta de verdad lucrativa de tantos millones él debió intuir que si él negaba esto públicamente iba a haber una respuesta por parte de Samson porque Samson iba a quedar entonces como un estúpido o como un mentiroso o como un mentiroso empedernido ahora yo te quiero llevar Ebro al escenario del año pasado aquí creo que lo hablamos tú lograste hablar con Fuentes y lo dijiste aquí la propuesta de PBC para Canelo en el 2022 después de pelear Canelo con Kele Plan en noviembre del 2021 ganar una barbaridad de dinero hacer más de 800 mil pay per view barbaridad de dinero entre 45 50 millones de dólares vender mucho evidentemente la propuesta de PBC de Charlo y Benavides e incluso creo que estaba Bubu Andrade pero era Benavides con era Benavides fijo Charlo o Andrade era más lucrativa que la de Dazón él toma la de Dazón según reportan fíjate todo esto en el boxeo siempre hay que dejar un espacio a estar equivocado siempre no puedes tener la verdad absoluta en la mayoría de las cosas él toma la de Dazón que era menos dinero no creo que haya sido más fácil ni mucho menos pierde con B-Ball le gana a Triple G pero monetariamente Ebro no se vende mucho es decir 500.000 500.000 en ambas peleas ¿será que Canelo para ganar antes de meternos en lo que significaría un combate de Canelo y Benavides en Estados Unidos en Las Vegas ¿será que Canelo Ebro para ganar lo que ganaba antes tiene que ir con PBC tiene que pelear con David Benavides porque con Vibor no va a ganar lo mismo con Berlanga si es Berlanga el año que viene tampoco va a ganar lo mismo ¿será que lo tiene que hacer Ebro? pero a ver puede que sí puede que sí pero Canelo ha ganado tanta plata ya tanta plata que Canelo puede aceptar un poquito menos menos de millones para enfrentar a Vibor nuevamente y para enfrentar a Berlanga es un camino más fácil ya Canelo está en un nivel de ganancia tan alto tan alto probablemente Canelo haya ganado ya a esta altura de su vida más que lo que ganó Mayweather más que lo que ganó Mayweather porque además es un tipo que tengo entendido que dentro de lo que cabe no es un botarate como Mayweather y que los negocios están funcionando muy bien para Canelo a lo mejor ya Canelo no tiene ese deseo porque para para pelear contra Benavides y con Morel por ejemplo hay que tener el deseo el hambre de seguir enfrentando a los mejores y a lo mejor ya él está en una onda de recogida de recogida de voy a voy a pelear con Vibor voy a pelear contra Berlanga voy a pelear contra el que sea sabes que no es lo pero no voy a ganar 50 pero voy a ganar 30 voy a ganar 30 y tengo 20 mil cosas que me están produciendo mucho dinero mucho dinero pienso yo a lo mejor no a lo mejor dices sabes que me voy en su último de mi carrera voy a luchar y voy a a mí lo que me han dicho es que lo tiene bien bien rodeadito dormido en buena onda en tu tierra diríamos dormido en buena onda lo tiene ahí dormido 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 yo no creo o sea no creo y te digo hablando del dinero era cierto que la oferta de PBC era mejor que la oferta de Dazón era cierto no por mucho pero lo era suponte que Samson le busca esta oferta lucrativa pero Eddie Hearn porque al final todo es negocio le dice mira Canelo aquí hay un poquito menos que Samson pero aquí hay la posibilidad de que tú sigas ganando y sigas produciendo porque a lo mejor a lo mejor Canelo pelea con Benavides que puede ganar o puede perder si pierde ya el negocio sufriría enormemente pero Canelo enfrentando a Vibol si pierde te repito ok perdió contra Vibol o una vez más cometió el error de subir la división baja se enfrenta a Berlanga yo no tengo duda que le gana a Berlanga y sabe la maquinaria sigue produciendo y sigue produciendo y sigue produciendo y después viene Dijern y se encuentra con otro inglés por ahí perdido el Nottingham el Cheddy de Nottingham y se lo trae para que pegue con Canelo y cosas así entonces esto es lo que hay y esto esta es la realidad la realidad es que son palabras el propio Lecoviz diciendo yo te mandé la oferta tú tienes la oferta y si no tienes la oferta es porque no funciona el correo que me diste dame un correo que funcione de verdad y yo te envío nuevamente la propuesta pero yo te la mandé tal día a tal hora y sé que te llegó porque no me respondió de vuelta que hubo errores en el correo al final son formas de negociar Lecoviz ha encontrado la manera de poner presión en Reynoso de poner la pelota de la parte de Reynoso de de que la gente vea de que él si está haciendo lo suyo y que el equipo de Canelo una vez más está esquivando una potencial oferta de pelea en fin lo que está haciendo Lecoviz es el contragolpeo mediático a lo que había dicho y queda muy bien con con su boxeador porque claro claro Benavides piensa mi manager está haciendo lo correcto mi promotor incluso es promotor a ver mi promotor está haciendo todo lo posible se está quitando la piel está dejándolo todo ahí para conseguir la pelea más grande posible y la pelea más lucrativa posible ahora yo creo que va a tener que responder de una manera u otra yo no estoy seguro Ebro antes de meternos en el boxeo y hablar de Alfa Medical Research y por favor sigan dando el like al video ya vamos con ustedes sigan sumándose aquí estamos con todos ustedes por favor gracias hoy feliz jueves gracias a todos por estar aquí yo no creo que el boxeo le va a dar un pase de cortesía a Canelo en septiembre si no es Benavides a mí me llamó la atención Ebro cuando digo boxeo es total fíjate si no 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 de pasar no pasa nada pero creo que si va a haber voces críticas voces que le van a decir a Canelo oye Benavides estaba ahí y no lo has tomado lo vi yo en esta pelea con Raider lo leí en inglés normalmente tengo yo la sensación que la prensa en inglés no le da tantos palos a Canelo como la prensa mexicana o la prensa en español gente que ha hecho carrera palos 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 a Canelo y da resultados cada uno escoge lo que le dé la gana no estoy criticando ni mucho menos a mí me importa tres pepinos lo que hable cada uno pero creo que la prensa en inglés empieza a decir sabes que Canelo tú tienes los cuatro títulos tú tienes a Benavides tú tienes a Morel tú tienes que pelear con los mejores creo Ebro antes de hablar de Alphamédica que tal vez no va a recibir un pase de cortesía Canelo si no pelea con Benavides en septiembre no sé yo creo que Canelo está en un punto en su barrera que le importa también lo que la gente piense Canelo cree firmemente que tiene su legado su legado hecho y Canelo voy y repito está en un nivel donde unos millones más millones menos un elogio más un elogio menos una presión más una presión menos posiblemente tenga más presión Reynoso que Canelo posiblemente el boxeo tiene una cosa que es que olvida muy rápido quién se acuerda allá del pobre Barroso quién se va a cortar un tiempito de Lomachenko porque hay un nuevo evento y a todo el mundo mira adelante y todo el mundo mira a Spence y Crawford y cuando termine Spence y Crawford viene entonces de nuevo la pelea de Canelo contra Vibor en septiembre y después a lo mejor viene en diciembre la mega 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 cartelera de los cuatro heavyweight en Arabia Saudita por 100 millones por pelea en fin el boxeo lo malo lo borra con un evento nuevo no te digo que que va a quedar la duda claro que sí va a quedar y en programas como este lo vamos a decir y programas por ahí que hay en todas partes van a criticar a Canelo pero yo siento que eso Canelo ya no le llega yo siento que Canelo está en una burbuja demasiado alta donde esas cosas le resbalan él todo es lo que tú creas de la vida y todo lo que tú creas de sí mismo y Canelo piensa que ya no tiene más nada que demostrar él cree que ya no tiene más nada que hacer y sigue a su aire y el tema de la presión yo creo que nosotros vivimos más al borde de esa presión que el propio Canelo por eso no creo que lo que diga la gente ahora la única presión que puede venir la única presión que puede venir y yo no creo que venga así del todo es la de los organismos porque al final Canelo tiene cuatro fajas o sea más allá de lo que diga la gente los rivales lo que diga la prensa la televisión son los organismos que tienen que poner a defender sus fajas para Canelo si ellos quieren si ellos quieren por ejemplo cuando le toque el turno al consejo si Mauricio quiere Mauricio tiene que presionar y decir no espérate aquí tengo un campeón interino acá yo tengo un campeón interino que tiene que pelear cuando le toque el turno a la AMB tienen que decir oye yo tengo un campeón que se llama David Morel acá David Morel claro la CIP la CIP no tiene campeón interino pero tiene su retador número uno el que está en el ranking ¿no? entonces yo creo que la única presión que le puede hacer daños a Canelo o incluso puede llegar el momento que Canelo haga como Gorkin oye y empieza a dejar títulos y títulos porque Canelo dijo que él quería pelear hasta los 37 años yo lo dudo yo lo dudo francamente Canelo pelea hasta los 37 y ¿sabes qué? tampoco hasta lo culpo ha peleado mucho desde que era joven y al final los retos son retos nuevos retos nuevos retos nuevos retos nuevos por ahí se habla que John John se va a retirar después que pelea contra Stipe y todo el mundo le va a decir pero ¿por qué no pelea con el ruso? ¿por qué no? Pan lo vi mira ya John John se puede ir ¿y qué tú le vas a decir a John John? que estuvo peleando 20 años 20 años peleando en la elite es muy complicado no es el caso de Canelo pero yo sí que son gente que viven a un nivel que las cosas le rejuaran mucho y no sé yo te digo la única presión real es de los organismos y yo dudo dudo que le pongan esa casa de presión sigan dándole like al video señoras y señores queremos hablar ahora con ustedes antes de regresar a este tema de Canelo antes de ver y escuchar aquí a Joel Romero recuerden siempre buscarnos en el podcast El Vikingo y Ebro en cualquier plataforma de podcast en su teléfono audio a los que nos están escuchando gracias los que no lo han hecho y están aquí por favor búsquenos podcast El Vikingo y Ebro en Spotify Ebox Stitcher Apple iHeart donde quiera que haya un podcast ahí nos busca ahí se suscribe ahí nos escucha y nos deja su comentario Ebro es hora aquí de hablar de nuestra gente de Alpha Medical Research para ganar dinerito ustedes que nos ven y nos escuchan quieren ganar dinero quieren ser compensados escuchen bien lo que le vamos a decir Jorge Ebro y yo si tienen 40 años o más y si han sido diagnosticados de efisema pulmonar EPOC COPD estamos haciendo un estudio con nuestra gente de Alpha Medical Research y lo que tienen que hacer es llamar ahora mismo al 305 456 6248 repito llamen ya al 305 456 6248 si califican van a ser compensados por cada visita miren esto por cada visita no una vez usted le hacen el estudio a usted le hacen el estudio usted es compensado por cada visita Ebro el mejor lugar profesional con la mejor atención médica y el mejor estudio con nuestra gente de Alpha Medical Research y se pueden ganar un dinerito totalmente Eduardo gente buena gente profesional gente que entiende de que va esto de la ciencia Alpha Medical Research 305 456 6248 quien no conoce a alguien que ha padecido de enfisema pulmonar que es el nombre común de esta terrible enfermedad si usted conoce a alguien que la padece o usted mismo la padece porque fumó mucho pues llame ya a este número y recuerde si usted califica usted va a ser compensado va a ser compensado porque su tiempo su tiempo vale su disposición a ser parte de este estudio vale también así que llame ya de parte del vikingo y Ebro Ebro y el vikingo y no se va a arrepentir y aquí se lo dejamos vamos a seguir ahora con el tema de Canelo y más adelante Joel Romero pero aquí les dejo esto para que ustedes vean en que estamos Ebro aquí estamos en Rufos 4101 Palabrio el lugar donde los sueños de su mascota los de Ebro los míos y el vikingo y Ebro podcast se hacen realidad Ebro comida de perro la marrilla no 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 Ebro gato 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 mira gato que pasa Ebro yo como todo ya saben Ebro come cualquier cosa pero su mascota no vengan para acá para Rufos 4101 Palabrio a ver que hace Ebro con esto Jorge Ebro aquí estamos con nuestra gente de Alfa Medical Research porque no solo de MMA de boxeo Real Madrid Barcelona vive el hombre aquí estamos porque en Alfa Medical Research estamos buscando en este momento gente de 40 años o más que hayan sido sean fumadores que hayan tenido o que tengan IPOC el COPD o efisema pulmonar señoras y señores y con ese estudio Ebro los que califican teniendo esas condiciones van a ser compensados exactamente quien no conoce a alguien que ha padecido de efisema pulmonar venga para acá que los profesionales lo van a tratar como usted merece y recuerde si califica su tiempo su disposición es compensada venga a Alfa Medical Research y no se va a arrepentir de parte el vikingo y Ebro Ebro y el vikingo 305-456-6248 llame que es gratis si usted califica va a ser compensado en cada visita pero llamen ya ahí está gracias a nuestra gente de Alfa Medical Research ya vamos a escuchar aquí a Joel Romero lo vamos a ver aquí en exclusiva para todos ustedes pero antes Ebro ¿qué significaría la pelea Canelo Benavides en este momento? yo creo que como evento es la más grande posible ahora mismo como evento fíjense hay que entender como evento les voy a dar mi opinión espero que ustedes lo digan ahí para estar con todos ustedes porque yo pienso que como evento es la más grande creo que es la que más vendería creo que es la que más llenaría arena creo que pasaría de un millón creo que sería una muy buena pelea creo que los medios en Estados Unidos deportivos y no deportivos la cubrirían y creo que superaría como evento no como pelea boxística como evento dentro y fuera de ring la suma de todo superaría a Spencer Crawford que viene ahora en julio y a una hipotética Fury Usik que si no se hace en Estados Unidos en Estados Unidos se puede hacer pero no sería un gran evento si lo hacen en Inglaterra o en el Medio Oriente sería un gran evento pero no llegaría tan fuerte a Estados Unidos para mí Ebro esta pelea esta hipotética pelea entre Canelo y David Benavides sería el evento más grande en este momento incluso superaría Gerbonta con Shakur Gerbonta con Heine a ver Beter con Bivol lo que quieran para mí este combate sería el más grande en este momento Jorge Ebro mira vamos a soñar un poquito vamos a soñar y pensamos que de pronto Stamson Leckowitz vuelve y reenvía la propuesta lucrativa llega a la mesa de Reynoso y Reynoso contempla que la parte lucrativa de la propuesta es realmente lucrativa y que es muy muy beneficiosa económicamente para el team Canelo ya te dije que la motivación la motivación siempre es dinero pero cantidades más cantidades menos yo creo que Canelo tiene dinero para él para sus hijos y para sus nietos pero si esta oferta realmente es tan buena como dice Samson la palabra que utiliza en inglés es sizable una bien 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 enjundiosa cantidad de dinero y de pronto Canelo le dice a Reynoso dale vamos a hacer esta pelea lo cambia todo lo cambia absolutamente todo lo cambia de una forma tan dramática porque sería abandonar el camino que era elegido en los últimos tiempos sería abandonar a Eddie Hearn sería abandonar Dazón donde ha tenido su casa más que bien en los últimos tiempos y sería darle al boxeo la mega pelea que el boxeo está esperando sería un cambio de timón tan grande que eso generaría un interés soberbio mucho más allá de lo que pueda generar Crawford y Spence mucho mucho más allá de lo que pueda generar Crawford y Spence aquí el gran pez de hoy sería Dimitri Vivol porque se quedó esperando esperando y esperando como la novia que va al altar y la dejan con el vestido de novia no te escucho no te escucho perdón desde noviembre que le ganó al surto Ramírez allá en en Abu Dhabi desde noviembre no ha peleado Dimitri Vivol yo siento que yo no lo veo pasando yo no lo veo pasando pero si ocurriera si ocurriera es como como decían en mis tiempos que comenzaba el periodismo paren las prensas ha llegado una noticia que hay que volver a cambiar la rotativa en los periodos antiguos paren las prensas porque se va a hacer la pelea de Canelo contra Benavides pero yo no creo Eduardo yo no creo francamente que después de todo lo que ha pasado después de los ires y venires de los dimes y iretes de tanta tanta ilusión perdida esto se ve en los últimos tiempos a mí me da una buena impresión fíjate es bueno es bueno que Lecovich se haya reunido con Reynoso fíjate como en principio nos dijeron no no ahí no pasó nada ahí hubo una reunión casual bueno no pasó nada porque es verdad que no pasó nada lo que hubo fue un 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 anuncio oye te voy a enviar tal cosa ahí en esa en esa reunión no pasó nada pero sí oye te voy a enviar tal cosa te voy a enviar una propuesta y probablemente Leynoso dijo sí mandame una propuesta pero eso es bueno al menos que hubo este este encuentro esta reunión porque tengo entendido que en la en la convención anterior cuando el equipo de Canelo pide a Macau y entonces Lecovich pide el título interino para Benavides como que las cosas no estaban del todo bien no estaban del todo bien porque en ese momento el equipo de Benavides pensó que pedir a Macau por encima de Benavides es como una especie de falta de respeto y ahí fue donde consiguió el título interino en la pelea con Lemyo Lecovich entonces yo creo que ahora que se hayan visto en este encuentro en la pelea de Canelo ni más ni menos y que Samson haya volado allá a Guadalajara y que haya tenido esta reunión me parece positivo no creo que todavía dé fruto pero es positivo ahora si esta pelea por algún motivo de la vida porque al final el que decide todo es Canelo al final Reynoso puede decir algo Eligen puede decir algo Lecovich puede decir algo todo el mundo puede decir algo pero el que decide como diría Cantinflas ultimadamente es Saúl Canelo Álvarez si él por algún motivo decide pelear con Benavides se acaba todo para algunos y comienza todo para otros sería un cambio de timón tan grande tan grande que yo ahora no me lo imagino pero señor no cuesta nada no cuesta nada si eso pasara porque estamos hablando estamos en ya prácticamente en junio si eso pasara Eduardo en septiembre te imaginas lo que sería eso en septiembre sería una cosa espectacular sería en Las Vegas o en un estadio no sé creo que rompería cualquier barrera a ver Las Vegas Las Vegas no ha tenido pelea en el en el estadio de los Raiders de la NFL no en el Allegiant Stadium donde estuvimos nosotros y te digo una cosa yo creo que ellos fallaron ahí ellos pudieron haber metido 40 mil si metieron 20 mil personas en Latino en fue Latino Vilarina con los precios que metieron y ganaron 20 millones si ellos metieron 20 mil personas en Arena en un estadio hubieran metido mínimo 40 mil personas debería que sí porque los precios tienen otra otra si metieron 45 mil personas en la pelea de Udás y Spence yo creo que en ahí en Latino Vilarina ahora que nos damos cuenta del apoyo que tuvieron García y y el Bonta no solamente en la puerta sino en el pay-per-view creo que hubieran metido 45 mil personas y se hubiera visto perfectamente la pelea de Rayan García y el Bonta una pelea de Canelo contra Benavides imagínate en Miami la capacidad en el estadio lo han hecho en otros estadios donde han venido 50 mil personas acaba de meter 50 mil personas en Guadalajara yo creo que una pelea de Benavides Canelo mete fácil más de 55 mil personas 55 mil 60 quién sabe pero los mete sin problema ninguno en el de la ley en el estadio si no Timo Vilarina con precios exorbitantes se ha perdido el respeto en los deportes ¿sabes cuánto costó cuánto costaba un ticket en reventa para el juego séptimo de la final de conferencia entre Miami y Boston en Boston en Boston 31 mil dólares en reventa 31 mil dólares y se vendió o sea no estamos hablando de una final estamos hablando de una final de conferencia o sea hemos visto los tickets como han estado para UFC que por ejemplo tú y yo lo sabemos para el regreso de John John los tickets los más baratos estaban 800 dólares los más baratos cuando abrió la venta claro cuando se hizo pública en Londres fue el doble y se vendió en Londres entonces yo creo que una pelea de Canelo con Benavides si pulverizaría lo que hizo contra Gilles Plante lo que hizo contra Vibor lo que hizo contra Golokin y volvería a traer a Canelo al millón de pay-per-view facilito facilito porque aparte es lo otro que tenemos que analizar de esta pelea lo otro es la plataforma sería volver a Showtime y Showtime tiene un músculo promocional mucho más fuerte que la Son tiene una experiencia en hacer este tipo de eventos es por completo Eduardo por completo pero es un cambio tan grande tan grande que ahora mismo yo no me lo imagino de verdad que no yo creo que es una gran pelea yo espero que se dé yo tengo muchas ganas yo no sé de verdad que no soy optimista no 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 yo no estoy diciendo que yo me siento optimista yo estoy hablando si se diera la pelea cuán grande es la pelea y espero que se dé espero cuando yo espero que estoy cruzando los dedos porque esa sea la pelea llevó semanas por no decir meses diciendo que la mejor pelea posible en 168 libras es Canelo contra Benavides sigan dándole like al video por favor suscribiéndose Ebro tenemos algo también de Joel Romero va a pelear ahora con 7 de junio es una pelea importantísima la fecha la fecha 17 de junio en dos semanas tres semanas es donde tuvo lugar una de sus peleas con Williger en el Winters Arena ahí en perdón que tengo la garganta caramba es una pelea importante estamos hablando que Vadim Nenkov es uno de los cuando tú vas a Global Rankings es uno de los poquitos 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 que no son de UFC y está en lo alto del ranking en la división ligero pesada Vadim Nenkov es un monstruo una pelea muy complicada para Joel pero Joel es también un fenómeno de la naturaleza aquí nos habla de su campamento nos habla de lo que está pasando nos habla de lo que piensa de Vadim Nenkov yo creo que esta es una de esas peleas de Velator que hay que verla porque sigue siendo un hombre en extremo popular Joel Romero y Vadim Nenkov que es el hijo predilecto de Fedor Emelianenko así que todo está listo para una gran noche en esa velada de lujo para ustedes sigan dándole like escúchenos en el podcast aquí está Joel Romero en el Vikingo y Ebro Podcast aquí lo tenemos escuchen y vean bueno amigos para mí decir que es un placer se queda en nada para mí es un orgullo tener a Joel Romero una figura que para al menos y lo digo en la bandera para los cubanos y para los latinos es algo realmente impresionante Joel todas las peleas son importantes pero esta es una pelea que la gente está metida tanto en esta pelea Joel tu pelea contra Vadim Nenkov la pelea en Chicago tú sientes como nosotros sentimos el excitement por esta pelea tú sientes como nosotros sentimos la anticipación por esta pelea Joel sí 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 también me uno en el mismo sentir antes que todo públicamente como se llama el saludo hace rato nos hablábamos y siempre como en todas las entrevistas que tenía contigo siempre bien bien recibida y de mucha buena energía poder tener esta conversación tan amena gracias hermano gracias y bueno sabemos que es una pelea difícil pero es una pelea que para ti tiene una importancia capital porque es una pelea por un título un título que por varias razones fue erosivo en UFC pero que ahora parece ahí a la alcance de las manos cuando sientes esto ¿qué pasa por tu mente Joel? ah muchísimas cosas y todas buenas eh de una forma u otra eh pudiera ser un poco contradictorio ¿no? pero no lo es el haber pasado por el UFC y y por razones X eh no puede haberme tenido puesto haberme puesto en mi cintura el cinturón me dio también cosas positivas como que me dio experiencia como poder lidiar eh con 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 estas circunstancias ¿no? con estos momentos de discutir títulos mundiales y eso se va se va albergando ¿no? y uno va teniéndolo en la espalda como 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 recursos y creo que ahora se dio también la oportunidad de discutir el título con un adversario que ya conocemos la afición es bien difícil bien joven y pero creo que tenemos todas las herramientas para para esta ocasión como tú ves y tú dices es difícil es joven eh y yo sé que tú eres un estudioso más que estudioso eres casi un catedrático de esto eh ¿qué tú sacas de Vadim Denkov? ¿qué ves en Vadim Denkov que es un campeón que le ha ganado a figuras importantes ahí en Beratón? bueno eh primeramente su 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 disciplina al deporte su 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 respeto a su esquina a su equipo como digo respeto y disciplina es que se debe a ellos eh y y esto ha hecho que tenga una una carrera próspera ¿no? y gloriosa eh es un atleta que es bastante disciplinado en cuanto al rigor y de su entrenamiento eh a sus horarios su campamento y esto hace que como un atleta sea disciplinado se convierta en un atleta bastante eh competitivo y y pues decirlo así un atleta difícil ahora Joel eh vimos lo que tú hiciste contra Policy un campamento para un cierto tipo de peleador después vimos lo que hiciste contra Mannhoff otro tipo de peleador en lo que puedas decirnos sin darnos detalles ¿cómo ha sido este campamento para para Badin me río así porque hemos interactuado mucho y sabes ya me vas conociendo sabes que no me gusta mucho guitarra en cuanto a mi campamento yo sé lo mismo que hago yo creo que lo deben de hacer todos los atletas ¿no? eh una tic de una coma te da muchas muchos detalles ¿entiendes? y entonces pues qué te voy a decir cada cual ha tenido cada acampamento ha tenido su 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 diosincrasia por decirlo así pues este también ha tenido los suyos de hecho la pelea se ha caído en dos ocasiones se ha caído no se ha aplastado en dos ocasiones que en la tercera y como dice el viejo refrán la tercera es la vencida he tenido tiempo de prepararme muy bien e incluso yo lo vi peleando en chicago estuve sentado en la grada y en primera fila viendo lo pelear y eso te da un margen desde cómo puedes trabajar tu 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 campamento como ya tu campamento y si e estamos bien preparados estamos bien preparados estoy ansioso estoy contento estoy feliz toda mi campamento todo mi equipo está con muchas ansias con muchas ansias ventos pelea verme subir al cuadradero y que el mundo no voy a pelear y que el mundo no vea y que el mundo no vea creo que cuando tú tienes un adversario grande y difícil competitivo la 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 las expectativas se hacen mucho mejor entiende porque te puedes digamos decir te puedes mostrar te puedes la victoria la del galandón sería también mayor no porque si tienes un adversario pequeño no tiene mucho mérito será el mérito porque ganaste pero mientras más grande sea el adversario más grande es el logro y lo estamos viendo así que nos hemos preparado muy bien yo no sé nomenclato está visto como uno de los grandes grandes ligeros pesados que no está en ufc y sabemos que la mayoría de los caballos están ufc pero hay ciertos peleadores que están fuera que son al nivel de los mejores de los mejores barinas en cof es uno de ellos pero además es el protegido el hijo predilecto de fedor emelian en cof Una victoria tuya sobre Vahid Ninkoff, ¿qué le diría al mundo mi querido campeón? Sería ratificar, ¿no? Ratificar una vez más que Joel se mantiene en la cúspide, Joel se mantiene vigente como el buen vino por decirlo así, disculpen la poca modestia al decirlo Creo que una victoria con Blainil nos diría a todos que le das simplemente un número y que haciendo bien las cosas se pueden lograr grandes logros y hemos tratado por todos los medios de hacer un campamento como todos los campamentos bien inteligente no ha habido ni una lesión no ha habido ni una molestia te voy a dar un detalle no he tenido ni la más mínima molestia en este campamento ¿La experiencia de otros? En los otros campamentos siempre ha habido un catarrito una molestia nada en este no ha habido nada ni una rodillita que se te hinche que te moleste un codito nada no ha habido nada de eso no ha habido nada de eso no ha habido nada pues nada no te robo más tiempo decirte que pienso pienso también bajar yo mediante que te vayas para Chicago por el campamento para volver a hablar contigo para hablar con tu maestro a quien respeto muchísimo sé que tiene un equipo muy sólido y una vez más reiterarte nuestro cariño nuestro afecto antes que me cuelgue aunque termine nosotros en las conversaciones tenemos que hablar de esto Barcelona campeón oye cuando lo vean en el café va a haber problema pero no importa no importa no importa no importa ¿y qué piensa de Manchester City con el Inter? yo creo que los ingleses creo que los ingleses los ingleses son el espíritu inglés es muy complicado es muy complicado así que te esperamos cuando vengas yo sé que ahora no puede pero cuando tú vengas tú sabes que el café es tu segunda casa tú lo sabes bien ahí te queremos gracias muchas cosas buenas yo veo el suerte y que en junio finalmente se dé lo que tú quieres hermano yo me los bendiga